El ámbito.com Igual que ustedes, tengo entendido que hay interés de Inter de Porto Alegre que es una cosa muy importante estamos hablando de de una gran institución también y de un fútbol que ya sabemos no es necesario que hablemos de lo que es el fútbol brasileño pero todavía no se ha definido eso es mi intención no estoy al tanto de los pormenores de las cosas pero es probable que Alves se vaya